Conversar con nuestros alumnos de todos los modos posibles, que sean capaces de describir aquello que está ocurriendo, de focalizar y pensar en los matices y en todas las posibilidades de interpretación de aquello que ocurre, de escuchar toda la información que llega a sus oídos y a sus mentes por fuentes muy distintas, desde los relatos de sus mayores hasta lo que escuchan en la televisión o lo que les llega indiscriminadamente en el WhatsApp. La narración del aprendizaje es como una gran eclosión de palabra, de palabra que interpreta y da sentido a aquello que están viviendo. Necesitamos fomentar espacios para la narración de las experiencias. Las pueden contar verbalmente, también las pueden contar visualmente. Vemos estos días como cuelgan tantos y tantos dibujos, pinturas, imágenes, recortes, vídeos seleccionados de YouTube. Necesitamos fomentar espacios para que la narración visual de aquello que han vivido les permita expresar sus sentimientos más recónditos.